¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sergio se encuentra desde Bogotá y nos recomienda un lugar. ¡Hola, Sergio! María Camila, le cuento que estoy recorriendo la Candelaria en Bogotá, que es uno de los lugares icónicos. Así que todos ustedes en Medellín, si van a venir a Bogotá algún día, no dejen de pasar por esta calle. Es una de las calles icónicas y representativas de la capital. Así que acompáñenme en este recorrido para ver qué nos encontramos. ¡Vamos! Hola, me gustaría hablar un poco de tu estilo. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Sí, pues yo tengo un turbante. ¿Cómo se hace? ¿Es muy complicado hacerse el turbante? No, es fácil. Digamos, ya como tengo el cabello grande, pues me hago una moña y luego me pongo así el turbante y le doy vuelta. Listo, muy cool. Muchas gracias. Bueno, aquí nos encontramos con arte. Gabriel, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Cuál es su arte? Son cuadros personalizados. Yo hago edición digital y pues te hago los diseños personalizados con fotos tuyas, fotos de tus mascotas. También los hago más grandes. Bogotá, nuestra capital, una ciudad demasiado visitada y que es muy turística, por ejemplo, en la Candelaria. Yo ya estuve y la verdad es que me encanta, hay mucha cultura, hay comidas muy ricas, restaurantes muy como de comidas muy típicas de allá, muy gustosos. Hay cosas muy bonitas por recorrer y el paisaje de verdad que es hermoso. Bueno, ahora Sergio nos presenta el invitado de hoy. Pues María Camila, me encuentro con Haner Quintero. Estamos con un influenciador muy joven y que está marcando tendencia. Haner, bienvenido a Estilo Medellín. Hola, ¿cómo están? Gracias, Sergio, por la invitación. Haner, ¿cuál será el secreto para ir subiendo en seguidores, para ir consiguiendo audiencias permanentemente? El secreto es mantener activo, muy activo. Mantener, subiendo mucho contenido que sea interesante para los seguidores. ¿Cuál es su contenido favorito? Digamos, ¿cuál es el que usted sube y que siente que tiene más respuesta? Bueno, pues tengo, mi contenido es muy variado. Entonces, mi contenido de lipsyn y el de comedia es el que más, que me da mucho más bien. Bueno, ¿dónde lo encuentran? Hablemos un poco de sus redes sociales para que las personas lo sigan y que estén pendientes de lo que hacen. Bueno, mis redes sociales en Instagram como Haner Quintero y en TikTok también. Igual, Haner Quintero, Raya al Piso. Entonces, Raya los espero. Y ya, esas son mis redes. Me manejo mucho en esas dos redes. Son mi más alto... Tráfico. Tráfico, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muy pendientes de todos los detalles aquí en Estilo Medellín. Ey, gracias. En Estilo Medellín hay mucha cultura, hay artistas, hay diseñadores, hay fotógrafos, hay actores, hay comediantes. Tenemos de verdad que muchísimas cosas por enseñar y para que ustedes aprendan. Tenemos muchos talentos y como es de bonito conocer, conocer nuestra cultura, conocer nuestra ciudad, conocer restaurantes, conocer calles. Y aparte Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera y es una ciudad demasiado hermosa y que definitivamente tiene muchísimos talentos y muchas cosas por conocer, aparte de influencers, cantantes, lectoras también, hay de todo, de todo. Entonces, en Estilo Medellín les damos a conocer a ustedes todo este tipo de talentos y todo este tipo de cosas que podemos encontrar en nuestra ciudad. Y Sergio, que también nos acompaña desde Bogotá, nos muestra bastantes cositas, invitados, lugares, nos recomienda varias cosas. Y recuerden que siempre nos pueden ver después de las noticias del mediodía. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!